Muy buenos días, Luis Bárcena salió anoche de la cárcel de Soto del Real a las 21.45. Se paró ante los medios y dijo que el Partido Popular no tiene nada que temer. Un Partido Popular que esta tarde inicia su convención marcada por los buenos datos económicos y por la recuperación de las grandes figuras como José María Aznar. Hablaremos de ello y cómo no de esa crisis abierta en el Partido Socialista y el ninguneo al que se está sometiendo a Pedro Sánchez. Ayer, en un encuentro con Zapatero, se podía cortar el ambiente, la tensión que había. Ni siquiera se dieron la mano y además todo apunta a que las selecciones en Andalucía se van a adelantar. Ya lo saben ustedes, vamos a conectar con Sevilla para ver esa última hora y veremos también el papel que está jugando todo esto. Podemos, porque hay que recordar que la reunión secreta entre Zapatero y Pablo Iglesias ha sido uno de los golpes bajos que le han asestado a Pedro Sánchez. ¿Se encuentra el líder del PSOE en sus horas más bajas? Más claro, agua. ¡Comenzamos! Se vieron, se miraron, pero no se saludaron. Hoy, en Más Claro Agua, Tensión en el PSOE. En unos minutos hablaremos de esa tensión en el Partido Socialista. Ahora vamos con la salida de prisión de Bárcenas, que una de las cosas que dijo, ya lo saben ustedes, es que el PP no tiene nada que temer con su escarcelación. Precisamente de eso va nuestra pregunta de hoy. ¿Cree que la salida de Bárcenas perjudica al Partido Popular? ¿Ustedes piensan que sí? ¿905-855-001? ¿Que creen que no perjudica al Partido Popular? ¿905-855-002? Les presento ya a los analistas de hoy. Chencho Arias, Jaime González, Joaquín Leguina, Carlos Carnicero, Juan Luis Galeacho. Mucho bienvenido también. Vamos a escuchar en boca de Bárcenas esas palabras en las que aparentemente tranquiliza al Partido Popular. El Partido Popular no ha tenido nada que temer de mí ni nada tiene que temer en estos momentos. Al fin y al cabo, el Partido Popular desde mi punto de vista es el partido que debe de gobernar España. Otra cosa es que yo tenga cierta discrepancia con determinadas personas que no se han comportado como yo entiendo que se deberían de comportar. Porque las responsabilidades las tenemos que asumir todos. Y yo, la parte alícuota de mi responsabilidad, la asumiré como la he asumido siempre. Pues ahí lo tienen ustedes. Y claro, la oposición dice, no, es que claro, le han pagado, ha salido de la cárcel ya. Y va a cumplir dos años, año y medio llevaba en la cárcel. Y nosotros hoy, sí, casi 19 meses. Y realmente, la pregunta que se hace de todo el mundo, pero bueno, ¿esto beneficia al Partido Popular o le perjudica? Así se lo estamos haciendo a nuestra audiencia y empiezo por nuestros invitados hoy. Joaquín. No sé si la salida, lo que le perjudica claramente al Partido Popular es la existencia de Barcelona. Sí, pero en la cárcel estaba calladito. Bueno, y ahora se puede estar callado. Ah, sí, ya lo hemos visto. Ayer salió de ahí y todos los medios pensaban que se iba a ir, que se iba a ir. Se armó un revuelo y se dirigió a la prensa. Pero puede hablar y explicar lo único que queda por explicar. ¿De dónde coño ha sacado tantos millones? Porque yo no me creo que los haya sacado solo de sisar al Partido Popular. ¿No? Haya habido algo más, hombre. Hombre, 41 son muchos. Las criadas decían que sisaban. Hay una zarzuela famosa. Gran vía. Aprende a sisar. Gran vía. Pero la sisa, para que no se den cuenta el sisado, tiene que ser del 1%, 2%. Con ese 1%, 2%, no sacas 100 o 200 millones que este paja lo tiene fuera. 48. A ver, Chencho, ¿tiene tú también coincides con Joaquín? Sí, pero yo creo que la mera existencia a él le perjudica porque haga lo que haga ahora, aunque no hable, si un nieto suyo hace la hormonía de la comunión, será noticia. Y cualquier cosa que sea noticia sobre Barcelona perjudica al PP. Y hay muy curioso, no me he dado cuenta ayer que ha dicho que el PP no tiene nada que temer en estos momentos. ¿Añade en estos momentos? Ha dicho en estos momentos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que dentro de 10 meses o el día anterior, ahora, él se imputaría a sí mismo. Si le echa mucha caca al PP, se le echa a sí mismo. Oye, me gustaría escuchar ese matiz porque no lo ha resaltado en ningún medio. Lo ha dicho en estos momentos. Y vamos a verlo, vamos a ver si podemos volver a escuchar cómo dice Bárcenas y cómo es completa la frase, no tiene nada que temer en estos momentos. En estos momentos. El Partido Popular no ha tenido nada que temer de mí, ni nada tiene que temer en estos momentos. Al fin y al cabo, el Partido Popular, desde mi punto de vista, es el partido que debe de gobernar España. Otra cosa es que yo tenga cierta discrepancia con determinadas personas que no se han comportado como yo entiendo que se deberían de comportar. Porque las responsabilidades las tenemos que asumir todos. Y yo, la parte alícuota de mi responsabilidad, la asumiré como la he asumido siempre. ¿Quién es el perspicaz, Chencho Arias? No tiene nada que temer en estos momentos. Podría ser un desliz verbal, pero él que tenía que tener muy pensado lo que iba a decir, el deslizar ahí en estos momentos es un poco significativo. A mí me parece... ¿Y qué puede querer decir, Carlos? Vamos a ver, él no tiene nada que perder porque le piden, por un lado, 46 años y por otro lado, la abogacía del Estado creo que son 60 y pico. Por lo tanto, peor no puede estar. Y las perspectivas del juicio... 42 y 62. 42 y 62. Entonces él no tiene nada que temer. Bárcenas hablará en la medida que le convenga. Es decir, yo creo que ha demostrado que es una persona muy fría, que es capaz de estar 19 meses en la cárcel a aguantar, que es mucho, por muy Bárcenas que seas. Entonces yo creo que en este momento para el Partido Popular es una muy mala noticia que se focalice una parte de su existencia, porque al final ha sido tesorero veintitantos años. Se resistieron y lo protegieron hasta lo imposible. Le hicieron una indemnización... ¿Para qué vamos a repetir? Fue fuerte, indemnización indiferido, ocultando que seguía estando la nómina del Partido Popular. Por lo tanto, la existencia y la visualización de Bárcenas es mala para el Partido Popular. Y además, si yo creo que es un hombre vengativo, y probablemente lo sea como en la medida que podemos ser algo, aprovechará un momento y cuando se acerquen las elecciones puede soltar una bomba. Jaime. Yo creo que se puede ser corrupto y tener credibilidad. No son conceptos incompatibles. Pero en la figura de Bárcenas se da la paradoja de que siendo presuntamente corrupto no tiene ningún tipo de credibilidad. O por decirlo de una manera más clara, la palabra de Bárcenas en términos de opinión pública vale muy poco o vale casi nada, porque ha dicho muchas cosas que luego al final la realidad ha desmontado. Dicho esto, es evidente que para el Partido Popular es mejor a tener a Bárcenas entre rejas que no paseando por la calle. Ahora, yo no sé si estaréis contigo en que yo creo que lo peor del caso Bárcenas a efectos de repercusión electoral en el Partido Popular ya ha pasado. Ya ha pasado. Está descontado como cuando la bolsa descuenta noticias que luego al final... Quiero que recordemos algo, porque de las pocas entrevistas, si no la única que concedió Bárcenas, la concedió esta casa, en 3 de Televisión Antonio Jiménez, y quiero que veamos, porque él dijo cosas como la que van a ver ahora. Vamos a ver, ese cuaderno ni existe ni ha existido, y en consecuencia, en fin, desde el momento en que no existe, esa letra no es mía, no se corresponde con mi letra. Estoy dispuesto a someterme a cuantas pruebas sean necesarias para que se ponga de manifiesto la falsedad de lo que se ha publicado. Detrás de todo esto, lo que existe, sin ninguna duda, es una operación de acoso y derribo al PP, y especialmente a su presidente, Mariano Rajoy, presidente del gobierno, por parte de los que no saben llegar al poder, de otra forma que no sea, la conspiración pura y dura. Y no tengo que decir nada más sobre eso. Bueno, decía que esos papeles no existían, que la letra no era él y que tal. Y ayer, al salir de la cárcel, lo veremos luego, decía, siempre dije que fueron míos. Siempre dije que los papeles existían. Por eso digo yo, que la palabra de Barcena no vale nada. Vamos a ver si los tenemos. No lo tenemos todavía, lo van a ver después, lo vamos a confrontar. Concluye Jaime y tiene... La conclusión es la misma que empecé diciendo antes. Jaime, lo podemos ver. Vamos a ver. ¿Lo vamos a oír? A ver, no, me parece que no podemos verlo. Lo que viene a decir ahora es que, efectivamente, esos papeles están ahí, papeles que en su momento dijeron, dijo que no eran suyos. Por tanto, si una misma persona, ante una misma realidad, es capaz de contradecirse de una manera tan absoluta, convendréis conmigo. Esto es lo de menos, lo de los papeles, porque luego hay una caterva de declaraciones que contradicen otras declaraciones del personaje. Por tanto, si yo asumo, si yo asumo lo que es una obviedad, que perjudica al Partido Popular sus puestas en libertad, pues claro. Ahora bien, tú convendrás conmigo, porque eres un hombre sagaz, que lo peor, lo peor del efecto Barcenas en términos de repercusión electoral para el Partido Popular, y ha pasado. Depende. Primero, vamos a ver, ¿qué le diría? Ninguna. Bien, para ti. Espera, vamos a ver. No tiene ninguna. Ninguna. En la mayor parte de los casos de escándalos políticos hay un traidor, y un traidor a la organización. Es decir, que en un momento determinado se distancia y empieza a tirar cosas encima de la mesa. Credibilidad tiene en la medida en que hay incógnitas, que no ha resuelto el Partido Popular, porque el Partido Popular no ha explicado cómo es posible que su tesorero tenga una fortuna de 42 millones en su... Porque no lo puede saber, perdona. Tendrá que explicarlo el tesorero. A ver, Juan, no, no, has tenido doble turno. Tenía la palabra Juan Luis, ahora si quieres explicar. Las incógnitas que le quiero preguntar a Juan Luis. Simplemente deciros que yo esta mañana he estado reunido antes de venir aquí con gente precisamente de Génova para ver qué pensaban ahí en el partido. Están muy tranquilos, no temen nada en estos momentos. Van a seguir la línea dura contra Bárcenas, para ellos sigue siendo un apestado. Temen que se pueda convertir en un personaje mediático que pueda ir a televisiones, pero van a estar muy sigilosos en cuanto... O sea, el PP calcula que es probable que Bárcenas vaya a hacer un paseo por los platos. Efectivamente, pero lo que temen y van a estar muy sigilosos es si se le paga dinero, porque claro, ese dinero tendría que ser incautado rápidamente por la audiencia nacional. Él no va a recibir un duro, porque televisión por la donde vayan le paga la tienda. Efectivamente, entonces van a estar sigilosos en ese aspecto, de que pueda convertirse en un personaje mediático que se ha utilizado por parte de la izquierda para atacar al Partido Popular, pero su línea va a ser una línea dura y mantener la misma línea que ha mantenido hasta ahora. Dicho eso, existen todavía, como dice Carlos, muchas incógnitas por descubrir. Es decir, Bárcenas ha pagado la fianza a través de familiares, porque evidentemente si paga o aflora parte de su dinero, cuando le matas, se le encontró todo el entramado en Estados Unidos, precisamente por la fianza que pagó. Entonces, claro, han sido los familiares, pero todavía a día de hoy faltan por descubrir más de 30 millones de euros que todavía no sabemos dónde están de Bárcenas. Porque los 48 millones de Suiza no están... Solamente 17 millones se incautaron. ¿Solo se han incautado 17 y faltan...? Solo 17 millones, faltan 30 millones por descubrir todavía. Caramba, pues son millones, ¿eh? No puede saber dónde están los 30 millones. Es imposible. ¿Qué quiere decir, qué quiso decir Jaime y Juan Luis? ¿Qué quiso decir ayer Bárcenas cuando él busca la prensa, sale, y dice... ¿He hecho caso a Mariano? Vamos a escucharle, porque verdaderamente el mensaje, el mensaje sí, sé fuerte, he sido fuerte y le he hecho caso al presidente. ¿Ha sido fuerte durante estos 19 meses? ¿Ha sido fuerte? ¿Ha sido fuerte? Mariano me dijo que fuese fuerte y yo le he hecho caso, he sido fuerte. Ahí lo tienen. Yo quería... ¿Sí, sí? Yo quería disentir o matizar lo que ha dicho Jaime. El español de Lorca, de Terrassa, de Pontevedra o de Cullera ve a este tipo en la televisión pasado mañana o viendo de una entrevista o bien, como he dicho antes, en la comunión de su nieto y ¿qué piensa? Vaya tío más mentiroso o piensa este es un pringao de esos del PP. ¿Qué piensa? Las dos cosas. Las dos cosas. Por lo tanto, le perjudica al PP, aunque esté amortizado o descontado, como dice Jaime, bastante, pero no del todo. Y por otra parte, a mí también me sorprende un poco que ayer los periodistas ninguno le preguntara ¿y usted dónde ha sacado los cuarenta y tantos millones que usted en Suiza? Se lo han preguntado millones de veces. No, pero ayer no. Ayer le preguntaron mucho ¿y dónde están todos? Ayer le preguntaron mucho el PP. Es importante que hay diecisiete millones que están desaparecidos, o sea, encantados y treinta desaparecidos. Ayer las preguntas revoloteaban sobre su relación con el PP. El PP, si el PP está pringado, no está pringado, pero no le dijeron ¿pero usted de dónde cuerno ha sacado cuarenta y tantos millones de euros? ¿Es usted tan buen negociante? A ver, ¿y esos treinta millones que están volatilizados ¿dónde pueden haber ido? Parece ser que todo lo tiene fundamentalmente en Uruguay. Desde Uruguay ha hecho transferencias, hizo muchas transferencias. La Audiencia Nacional tiene en concreto 23 transferencias que fueron a parar a India, China, Hong Kong, Estados Unidos. ¿Y ahí se pierde la pista? Y se pierde ahí la pista de todo porque él con ese dinero ha podido luego comprar bienes, ha podido comprar valores, ha podido reinvertir. O meterlos en cazafuertes. Efectivamente. En la audiencia, en la investigación de Ruth ve que durante agosto, cuando ya está, cuando apenas antes de entrar en prisión, hace una serie de movimientos desde Uruguay. Él tiene fundamentalmente su cuartel general establecido en Uruguay, que sabéis que es un país con facilidades. Y ahí tiene dos empresas, fundamentalmente, que es TSEDUL y Límite Internacional, con las que mueve ese dinero. Y ese dinero luego a partir de ahí empieza a hacer transferencias a todos los lados. La Audiencia tiene en concreto localizada una transferencia de tres millones de euros a Estados Unidos que luego se pierde la pista. Eso es lo que llaman la globalización. Fernando, y...